Me enamoré de ti De esa forma que tú tienes de besarlo De esos ojos que iluminan mi existir De esa magia que despiertas al mirarme Me enamoré de ti Te has convertido en el vicio de mi vida Y necesito cada día más de ti Igual que el aire que respiro cada día Por eso te amo Te amo Te amo Eres tú el amor Eres tú el amor Por eso te amo Te amo Eres tú el amor Eres tú el amor No hay nadie en este mundo corazón Que llene de alegría mi existir Por eso te amo Te amo Te amo Eres tú el amor Me enamoré de ti Te has convertido en el vicio de mi vida Y necesito cada día más de ti Igual que el aire que respiro cada día Por eso te amo Te amo Te amo Eres tú el amor Eres tú el amor Por eso te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eres tú el amor Eres tú el amor Eres tú el amor No hay nadie en este mundo corazón Que llene de alegría mi existir Por eso te amo Te amo Te amo Te amo Eres tú el amor Por eso te amo Por eso te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eres tú el amor Eres tú el amor Por eso te amo